Un concepto que es muy importante de manejar durante estas siguientes semanas. Como sabemos, algunas áreas y corregimientos vienen tomando algunas medidas que son más estrechas, como son las que tenemos actualmente acá en Panamá y en Panamá Oeste. Pero, sin embargo, en las otras regiones todavía tienen cierta flexibilidad para la movilidad. Este es un concepto que ha sido exitoso también en otros países y el principio básico es bastante sencillo. Se llaman burbujas sociales porque, como ustedes ven en la lámina, nuestra familia, que consiste en aquellas personas que conviven en un mismo espacio, van a, en la medida que estemos seguros de que ellos estén sanos, van a ser nuestra primera fuente de protección. Nos va a permitir mantener, obviamente, el contacto físico con ellos, pero, obviamente, también prevenirlos de lo que puede afectarse por este virus que puede ser tan contagioso. La recomendación es que cada una de estas burbujas, es decir, cada grupo familiar o de convivientes, se mantenga distanciados de los otros grupos en al menos 1.8 metros. Esto, básicamente, porque ya se ha observado que, al mantener esta distancia, la reducción del contagio puede ser de cerca de la tercera, de dos tercios o un tercio de lo que podría ser el contagio. En la siguiente, es importante mencionar que no son burbujas sociales y, sobre todo, es algo que vimos con la apertura tanto del bloque 1 como del bloque 2. Entonces, obviamente, todos queremos ver a nuestras familias, a nuestros seres queridos, pero, obviamente, cualquier familia que no convive juntas siempre va a tener el riesgo de que cualquiera de los habitantes puedan traer ese virus, ya sea por su exposición, tanto en el trabajo o en el transporte, etcétera. Entonces, obviamente, al romper esa cercanía, pueden poner en riesgo. Lo mismo aplica para grupos de amigos, por eso, obviamente, las reuniones sociales en este momento es algo que todavía debemos esperar algunos meses más para poder, obviamente, asegurar que esa tasa de contagio no aumente nuevamente en niveles que pueda poner en riesgo la capacidad hospitalaria. De igual forma, los grupos de compañeros de trabajo, porque, obviamente, son personas que no viven juntas, se pueden exponer a ciertos factores de riesgo del virus para que, obviamente, aumentar esa tasa de contagio. La siguiente...